¡Suscríbete al canal! Ya saben que no es una de las cartas que más se usa en este nuevo meta Saben que las arqueras están eclisando un poco a cartas como el duende lanzadardos Como las pillas, bueno con los pillos y tal Y luego también a la princesa, ¿vale? Son cartas que como digo están siendo eclisadas por las arqueritas Pero bueno gente al final es una muy buena carta Vamos a subir 3 mazos que la verdad que son los mejores que hay ahora en estos momentos Con duende lanzadardos Y quizás chicos el problema más serio que tiene este duende lanzadardos contra las arqueras Es que vale lo mismo 3 delixir igual que la princesa Pero muere de un tronco Cosa que las arqueras no Las arqueras como mínimo mueren de unas flechas pero no de un tronco Quizás esa es la desventaja más fuerte que tiene este duende lanzadardos Y como no la princesa también Chicos aún así como digo mazos muy interesantes Mazos que se le puede sacar mucho partido Así que vamos a darle caña Venimos con 3 masitos Este Lopey con duende lanzadardos Princesa, barril de duendes pillos Tenemos en este caso príncipe, rompemuros, tronco y la pandilla de duendes Se puede poner una flecha Flechas por el tronco Gente las flechas van muy muy bien Yo sinceramente lo dejo ver con tronco Porque me va un poco mejor Pero si quieren poner flecha bienvenidos sean Como segundo mazo gente Tenemos por aquí bandida con murciélagos Cañón con ruedas Duende lanzadardos Minero Monje Rompemuros Y tronco Pasa lo mismo que antes La misma situación Puedo poner flechas en este caso por el tronco Aunque esta vez tenemos monje Ya saben que el monje si que va muy bien Contra las tropas que suelten proyectiles Como vienen siendo esas pequeñas arquerillas Esas pequeñas diablillas Y como último mazo gente El tercero Tenemos este de reclutas reales Con barril de esqueletos Rompemuros Tenemos gran minero Duendes pandillas De duendes flechas Se puede poner cohete también Iría cohete Pero a mi en este si que me gusta jugar con flechas Y duende lanzadardos 3 masos que la verdad que están muy bien Los mejores como digo con duendes De este nuevo meta De esta nueva temporada Así que chicos vamos a jugar una partida con cada mazo Ya saben gente Dejen un buen like por ahí Suscríbanse que me apoyan un montón Y les dejo con la primera partida Vale chicos Vamos con la primera partida Vamos a jugar contra Waffle A ver que nos lleva nuestro compañero Gente estamos en las dos cuentas En liga 9 No se cual subir Bueno cualquiera de las dos Pueden subir a nivel 10 Así que mañana Vendremos ya seguramente A nivel 10 100% gente Hoy he tenido un par de problemillas He tenido que subir video rápido Y la verdad que tenía Este de duendes lanzadardos De duendes lanzadardos Pendiente perdón Y la verdad que esta carta A mi es una de mis cartas Mira ahí está Precisamente el duende Que lo tenemos ya por ahí Como digo es una de las cartas Que para mi La verdad que es muy infravalorada Así que chicos Creo que puede ser una carta Muy muy interesante Para traerlo aquí al canal Vale Como no El príncipe Golpean la torre Claro que si compañero A ver Podemos sacrificar la princesa Gente De hecho Podemos incluso hacerlo Voy a sacrificar aquí La princesilla chicos Eso si Nos vamos a comer un golpe Del rompemuros Cosa que no me gusta mucho Pero por lo menos Nos activamos torre A ver Esto no lo hagan en casa Gente Ha sido una troleada grande Lo que he hecho ahí Pero bueno Por pasárnoslo bien gente Tengo por aquí el tronquito Ok Tronquito que vamos a tirar por aquí Troncaso de hecho Y como comentaba No hagan eso en casa Gente Ahí podía haber defendido Más que nada Al chispitas Y todo lo que venía por detrás En este caso La lanza fuego Pero bueno Por activarnos torre Ya saben que va esto Bastante bien Vale Tronco por aquí En este caso Los pillos gente Se me ha ido Una pillita pa' un lado Así que voy a tirar por aquí Rápidamente un príncipe Porque no quiero que me mate En este caso A la pequeña pilla Gente Así defendemos al baby Ok A ver que defiende De momento va a defender Mira va a defender Las dos líneas Tanto con la lanza fuego Como con el mini peca Cosa que yo La verdad que no le recomiendo tanto Pero bueno Oye Cada uno es cada uno Gente Si no defiende Esa pillita Tumba torre Así que nos va a venir bien Ahí está Tumbamos torre Y bueno Al final pues el chispita Nos ha hecho bastante daño Gente Con la tontería De pues eso De las risas y tal En el vídeo Pues ya saben No lo hagan en casa Que hemos perdido bastante Hemos perdido bastante Bastante torre por ahí Bueno Tiramos aquí Lo que viene siendo Los rompemuros Con la pandilla Vamos a ver Si el compañero No El compañero parece Que no va a jugar más El compañero que parece Que no va a jugar más A ver Poco podía ser La verdad Tenemos un buen mazo Para mí este gente Es uno de los mejores Lope que hay A nivel personal Ya saben Pueden cambiar Esos pequeños rompemuros En este caso Por algún cohete Hechizo fuerte Yo en este caso Me gusta jugarlo Con rompemuros Un mazo Que mete muchísima presión Ojito a este mazo Gente Que como digo Con duende Si no te gusta el duende Puedes cambiarlo Por las arqueras Pero Ojito como digo Que se pueden poner Arqueras Con duende lanzadardo En este caso Por la princesa Muy buen mazo Como digo Echenle un ojito Que estaba bastante guapo Les dejo con la segunda partida Vale chicos Segunda partida Vamos a jugar contra En este compañero Vistebe 120 A ver que nos lleva De españita Claro que si Pañita en el corazón Claro que si compañero Vale Tiramos por aquí En este caso Los murcielaguitos A ver si Defienden A lo que viene siendo Los rompemuros Compañero Que nos hace un emote Así que voy a sacarle aquí El corazoncito Con el lanzafuego Claro que si Vale Y ya tenemos por aquí A las pequeñas arquerillas Gente Carta que me quería ver yo Carta que quería verla Ahí Que no han sido Las mejores arqueras Por cierto Ya que eso va a pegar Dos veces por ahí Y tenemos el counter de la vida Con el cañón con ruedas Cañón con ruedas Que para el mortero Va especialmente bien Gente Vale El minero Que va a ir bastante guay Por ahí V3 por aquí En este caso Un minerito Chicos El monje Que va solano Por ahí El monje Ya saben Que contra el gran minero Es una muy buena carta La verdad Así que ¿Por qué? Porque lo va reiniciando Ya saben Con ese tercer golpe Que lo empuja para atrás Pues va reiniciando todo Gente Aquí vamos a tirar simplemente Un tronquito Y con eso vamos a defender Más o menos Correctamente Gente Oye Nada mal Muy buen daño De primera jugada No nos ha salido nada mal El compañero Que se la prometía Muy felices Ahí poniendo el BM El primero Pero va a ser que no Compañero Va a ser que no Ponte a jugar primero Y ya luego Nos haces el BM ¿No? Vale Traemos por aquí Lo que viene siendo La bandida Podemos incluso hacer El monje Gente Yo el monje Me lo reservaría Este mazo Me encanta Por cierto De los tres Puede ser mi favorito Junto al de los B Que jugamos antes Vale Va a tirar por aquí Los murcielaguitos Por cierto Tiene las pequeñas arquerillas Así que habrá que tener Mucho cuidadito con ellas Gente Vamos a tirar por aquí El minerito Puede que tire en este caso Mira Las arqueras de la parte trasera No es la mejor idea Porque tenemos el duende Por ahí Puloleando Así que puede que le haga Un poquito de damaje Por ahí Y si no Pues tenemos en este caso Gente el mortero Defensivo No ha sido nada Nada bueno Así que tiranos por aquí Lo que viene siendo El monje Gente Vale Vamos a hacer la habilidad Por aquí En este caso Pues tiramos un tronquito Nos comemos el rompemuros Del lado izquierdo Tampoco pasa nada Ya que Pues más o menos Está totalmente La torre estaba full vida Vale Así que podemos comernos En este caso Ese daño Vale Acompañamos al monje En este caso Con los rompemuros Que puede ser una muy buena opción Ahí está Tiene que defenderlo completamente Vale Y que pena no haber cargado La habilidad Porque la verdad Que me hubiera venido muy bien Pero en general chicos Estamos correctos Vale Cada vez que tire minero En ese lado Ahí está Vamos a cambiarlo Simplemente aquí La posición De lo que viene siendo Las cositas Chicos Minero ahora en este lado Para que no pueda llegar A defenderlo todo Y voy a hacer una doble bandida Por este lado Este mazo me encanta Gente Este mazo es una auténtica maravilla Miren las dos bandidas Hemos tumbado torre Y miren las dos bandidas Por la otra línea Es una locura Gente Este mazo me encanta Este mazo es una auténtica salvajada Lo que quita Madre mía La bandida Que prácticamente Tumba torre también Me encanta este mazo Gente ¿Qué les puedo comentar? Gente ¿Qué les puedo comentar Yo sobre este mazo? Vale Aquí simplemente tiramos esto Vamos a esperar un poquitito Vaya tronco amigo Vaya tronco Vaya tronquito compañero Y vaya Bueno Vaya tronco Digo yo ahora Que el compañero ha fallado el tronco Madre mía Este hombre Este hombre Va medio borracho Gente Este hombre va medio borrachín Vale Ahí hubiéramos conseguido Las tres coronas Gente Prueben este mazo Este mazo está increíble Me encanta Tanto el cañón con ruedas Como ese duende Este mazo con arqueras Incluso ojito Que tiene pinta Que va a dar muchísimo Que hablar en el meta Con el monje Que puede llegar a desviar Esos proyectiles Cuidadito este mazo Que tiene muy buena pinta Gente Les dejo con la última partida Vamos con esos reclutas Vale chicos Y aquí estamos En la última partida Vamos con la tercera Vamos a ver Contra nuestro compañero Logri A ver que nos lleva Nuestro compa Que no tiene clan Ojito a los que no tienen clan Gente Que se nos la pueden liar Vale Tiene otra vez Lo que vienen siendo Las arquerillas Así que vamos a traer Con tranquilidad Nuestros duendes De la parte trasera Vale En este caso Si que llevamos flechas Así que no está mal No está mal del todo Creo que vamos a jugar Contra el mismo mazo Contra el miner control Ya sabe que ese mazo La está rompiendo 100% gente Vale Tenemos por aquí Nuestra pandillita Ya que ha tirado flechas En este caso Por cierto Lleva flecha No es normal en ese mazo Así que habrá Puede ser que no sea ese mazo Mira pues si que va a ser Si Vale Tenemos por aquí El barril de esqueletos Gente Para que no se nos complique tanto Ya que ahí Los murcielaguillos mueren Bueno Se queda uno con vida Pero está bien Porque es una muy buena defensa Contra esos murcielaguitos Ok Y a ver Esta partida si que va a estar Un poco más complicada Ya que de normal Ese mazo no llevaría Lo que viene siendo Las flechas chicos Así que a ver que tal Vale Aquí lo vamos a dejar así Diría yo Incluso mira Podemos hacer aquí La habilidad Porque no gente Y así Tenemos todavía Los reclutas Y podemos ahora Vale 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 Que tiene en este caso Mortero gente Yo pensaba que tenía Vale 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 Tiene mortero chicos Ojito Vale tiramos por aquí Lo que viene siendo esto Puede que tire en este caso Diría ahí está Las flechas Muy buenas flechas En este caso Pero claro Ahora tienes por aquí Gente Los reclutitas Con los rompemuros Muchísimo daño A ver es que este mazo También se las trae Este mazo que se las trae También Ojito a este mazo gente Que troleada Que troleada Estamos trayendo gente Me siento un poco sucio Me siento un poquito sucio chicos Va voy a traer por aquí Una flecha Ya que he colocado mal El duende Y no me quiero comer mucho daño De esos murciélagos Ya que ahí si que Se me puede complicar Vale y tenemos reclutas Tenemos bastantes cartas Buenardas Para parar el mortero Eso si hay que jugarlo Con mucha calma Ya que no va a ser Una partida sencilla Gente Vale tiramos por aquí Lo que viene siendo Incluso podemos tirar Por aquí esto Y ahora por qué no Hacer la habilidad Aquí directamente gente Vale hacemos la habilidad Por aquí Tenemos unos duendes Por aquí perfectos Para ya ir matando Lo que viene Lo que queda Del gran minero Y ya directamente chicos Empezaríamos yo creo Que con los reclutitas Vale reclutas Que lo que vamos a hacer Es tirar dos seguramente Vamos a hacer esto Por aquí Para ir haciéndole el predict Muy malas flechas Por parte del compa Y ojito ahora amigo Porque ya sabes Que estás dejado Esa flecha Y aquí se te puede complicar Vamos a tirar por aquí Lo que viene siendo esto gente En este caso El rompemuro Voy a tirar por aquí La flechita Para matar a las arqueras Y así que nuestros duendes Puedan pegar un poquitito O sea Nuestros esqueletos Perdón Nuestros duendes No Vale Estamos por aquí El gran minero Para tanquear un poquito A los pequeños duendecillos Y ya con unos duendes Por aquí detrás Tenemos chicos Vale Flechas que bueno Cuidado porque también Otra vez se vuelve a dejar Bastantes cosas gente Bastantes cositas con vida Muchísimo cuidado amigo Muchísimo cuidadito Porque aquí El gran minero tuyo Muere antes que el mío Ya que el mío Ha tanqueado a los bichillos Y aquí te puedo hacer Unas pequeñas flechas El duende que pega En la torre Y sacaba la partida Compañeros Porque son mis duendes Alguno de ellos Pega por ahí Muy buena partida La verdad que la hemos jugado También bastante bien Bastante inteligente Sabiendo los hechizos Que tiene el rival Es raro ver un mortero Con flecha Suele ser más mortero Veneno Ya que es un miner control Puede ser que tuviera Veneno flecha Lo dudo Porque si no hubiera usado El veneno 100% Asegurado Pero la verdad que como digo Este también es un mazo Muy muy bueno Yo me quedaría con el segundo Con el de cañón con ruedas Y monje Pero también el lockbait Me llama demasiado gente Chicos vamos a despedir Los tres mazos Vale gente Por aquí estamos ya Con los tres mejores mazos En este caso De duende lanzadardos Tenemos el primero por aquí Como ven Mejores chicos Pueden cambiarle como digo Los rompemuros Por un hechizo fuerte Alguna bola Podría ser incluso Por las flechas Pero yo se lo cambiaría O por el cohete O por la bola de fuego Vale También va a ir muy bien Tiene este segundo mazo Con monje Que para mi es mi preferido De estos tres La verdad que este tiene Muy muy buena pinta Con ese minero Con murcilaguito Para hacer daño Ya saben Con alguna tropa aérea Tiene el duende Tiene el rompemuros El monje Para reflectar ahí Lo que viene siendo Los proyectiles Ojito a este mazo Que tiene también Muy buena pinta Recuerden que pueden cambiar El tronco por las flechas Vale chicos Y como último mazo El tercero Que en este caso Hemos puesto por el cohete Hemos puesto una flecha Vale En realidad va con cohete Pero para el meta Creo que una flecha Va mucho mejor Y así aligeramos Mucho más el mazo Y se vuelve un mazo Mucho más incómodo Vale Con el barril de esqueletos Con el duende Con la pandilla Con el gran minero La verdad que es un mazo Para baitear cositas Bastante guapos Y con los rompemuros Claro que sí Chicos Aquí tenemos los mejores mazos De duende lanzadardos Como digo No es una carta Que esté pasando Por su mejor momento Pero Bueno De las cartas potenciadas Que hay Que ya trajimos los duendes Traeríamos ahora El duende lanzadardo Queda la chosa La chosa de duende Sí que creo que no la vamos a traer Porque la verdad Que es una carta Que no se usa prácticamente nada En este meta Sin algún chocero Con el mazo ese de horno Con un chosa Pero es muy raro verla Por lo tanto El duende sí que me parece Una carta que todavía Se le puede sacar mucho Mucho potencial Aunque como digo Las arqueras La verdad que están reventando El meta Y no mueren de tronco Que creo que es La principal desventaja Que tiene el duende Lanzadardos Y las princesas Frente a las arqueras Chicos Gente espero que les haya gustado El vídeo Ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoya un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludo muy muy grande Y mañana los veo Para poder subir A Liga 10 Saluditos chicos